Tierra bañada por un mar azul, Andreano, en espiritual devoción a San Andrés Apóstol, es la última evolución de un antiguo linaje. Al principio estaba constituido por tres casas y una antigua capilla, de la que sólo permanece alguna ruina. La primera de las tres se llamaba Feronce, alrededor del cercano mar. La segunda, Cittini, y por último, Andrano, fortificada hacia los primeros siglos del año 1000 para protegerse de los ataques de los piratas y de los bárbaros invasores. Cuatro imponentes cinturones de baluarte con las mismas puertas están puestos en el centro de Andriano, dividida en dos partes por vía di mezzo, hoy vía Roma. En el centro del pueblo serpentean callesitas pequeñas y agradables, iluminadas por la tarde por la luz tenue de los botes y llenas de vida a lo largo del día. De planta cuadrangular con base a escarpa, la prominente estructura se presenta adornada con una cornisa, que corre por todo el perímetro del castillo y probablemente con mera función estética. El castillo presenta a sus extremos cuatro grandes torres y sólo una de forma circular puesta a ciroco. El torreón circular puede datarse alrededor del 400. Con escarpa en su base, eso también está hornado con una cornisa y en la parte superior con pequeños arcos y cartelas. Juntos al foso, esos son los elementos más antiguos del complejo arquitectónico. Las dos torres frontales donan elegancia y suntuosidad a toda la estructura. La menos prominente, pero también más antigua, es de instalación norman suabo, con base a escarpa y cornisa marca plantas. La otra domina la plaza, con su balcón principesco y para recordar su poder terreno, encima de la piedra angular del arco de la logia, se puso una corona de piedra, encima del cual domina el escudo de la familia Caráxolo. Pasando por el arco de la entrada, se llega en el grande vestíbulo del castillo, caracterizado por una acústica sonora de excelente nivel. La estructura se presenta en dos niveles. A nivel inferior, antiguamente habitado por mozos y trabajadores, habían un horno, los depósitos para los víveres, la capilla cerca de la sacristía, las caballerizas, el puesto de guardia para la guarnición y el palomar. Al nivel superior vivía la familia noble y había en la sala de trono, con la galería matronia, la logia principesca, algunas habitaciones privadas, el gran salón común de fiestas y la armería. El convento, surgido en honor de Santa María de la Gracia, y después pasado bajo la cura de la Orden de los Dominicanos en 1561, está ubicado en Viadimezzo. El estilo, hermoso y sobrio al mismo tiempo, está adornado con dos falsas columnatas, finamente decoradas sobre los capiteles, los cuales terminan con un parapeto a media altura, sobre el cual se desarrolla otra sección parecida, pero diferenciada solamente por un rosetón central, este último adornado arriba con una escultura de piedra, parecida a una corona. El interior está finamente decorado y adornado por la mano creativa de pintores extraordinarios, rico en importantes referencias religiosas y espirituales, relacionadas al culto de San Domínico y de la Virgen de Rosario, a los que se han dedicado dos grandes lienzos. El altar central es de estilo barrueco, y como otros preciosos rincones al interior del convento, está finamente decorado. Un extraordinario mural colocado en la muralla en el lado derecho del sagrado edificio representa la conexión entre las gestas heroicas del zaracheno de la torrela y el devoto culto de la Virgen de las Gracias. Esto representa la imagen de la Virgen con el niño que empuña tres dardos en la mano derecha y el Evangelio en la izquierda, y domina una iglesia. Puede que la cátedra de Otranto, desde cuyas ventanas salen terribles llamas y cuyo portal aparece cerrado. Aquí los otomanes están representados agitando banderas contraseñadas por la media luna y empuñando armas a punto de atacar la grande iglesia, mientras que un héroe matado por las milicias turcas yace delante del portal. Con la muerte de Giovanni Antonio Saracheno de la Torrela, los ciudadanos de Andrano, por el miedo de estar asediados por los turcos, se apelan a la Santísima Virgen para recibir la gracia y salvarse, erigiendo en su honor esta iglesia. La Iglesia Madre, después dedicada a San Andrés Apóstol, es una reconstrucción de un antiguo edificio surgido probablemente en 1489. Ésta se utilizaba a un tiempo como antiguo lugar de sepultura de curas y doctos clericales, de los que todavía se preserva la memoria. El campanario actual se remonta presumiblemente al 1872. Se reconstruyó después del derrumbe que ocurrió en la noche del 16 de octubre de 1819, sobre una casa adyacente de la familia Modesta, la cual salió ilesa. Desde aquel momento fue proclamada una fiesta grande en honor de la Virgen. El interior, sobrio y elegante, lleva planta a cruz latina. El altar mayor del siglo XIX está realizado en la local Piedra Lechese y está adornada con varios candeleros. La iglesia está embellecida por estatuas muy hermosas de santos y vírgenes. Muchas otras estatuas y telas de carácter religioso la hacen una joya a la que admirar en cada detalle. En el hermoso y evocador promontorio de la Marina de Andrano hay una sugestiva cripta marianizada por los basilianos en honor de la Virgen del Atárico, síntesis de belleza, alquimía, simplicidad y profundidad espiritual. Un pequeño altar de piedra, iluminado por la ligera luz de las lamparillas, está puesto a la base de una antigua pintura que se remonta al 1767. La cripta fue en pasado un lugar de descanso y de trabajo para los monjes bizantinos, habitantes del antiguo monasterio del mito, y además lugar para el curtido de cuero. El lugar fue también utilizado por muchos ermitaños que vivían aquí, los cuales se refugiaban en la cripta para evadir las persecuciones a lo largo de las luchas iconoclastas entre el siglo VIII y el siglo X. Castellón y Dótranto, convertido en fracción del Ayuntamiento de Andrano en 1859, es un pequeño pueblo situado desde los remotos orígenes en el Capodileuca. Se piensa que surgió antiguamente sobre un lugar donde un tiempo había una roca, destruida después por los párbaros en el siglo X. Es un pueblo que tuvo el origen idioma, curas y ritual griego hasta el siglo XV y total autonomía municipal hasta el 1859. Muy probablemente fue una antigua fortaleza cuyo nombre significa castillo. Al principio, el palacio se desarrollaba en un único piso. Fue el antiguo propietario, Filippo Bacchile, a elevarlo de otro piso más, en cuyo frente hoy es posible admirar ocho elevantes arcadas. Tiene un imponente portal del siglo XVIII con el blasón de la familia y con características típicas del tardío barrueco napolitano. A su interior, está constituido por amplias habitaciones un tiempo suntuosamente amuebladas, en las que había un museo privado con pinturas de autores, materiales arqueológicos y especímenes de fauna marina. La iglesia madre de Castiglione de Otranto se remonta al siglo XVII, aunque no se conoce exactamente ni la fecha de su construcción ni la de su consagración. La iglesia matriz fue construida y dedicada a San Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles y uno de los santos más venerados en el Salento bizantino. El frontispicio de la iglesia es muy riguroso, aunque en armonía con el contexto en el que se encuentra. La iglesia tiene una única nave central en sobrio estilo barrueco. Una vez a su interior, se puede enseguida admirar el excelente suelo musivo de rombos blancos y rosas. Esto fue realizado en 1871 y se desarrolla desde la entrada hasta la sagristía. El altar principal es de piedra lechese, enriquecido por lujosas decoraciones y por un crucifijo. La iglesia guarda estatuas, pinturas y ovalados de excelente factura que la hacen una joya absolutamente a visitar. El pequeño templo en honor de Santa María Magdalena, construido hipotéticamente alrededor del 1400, surge en la periferia de Castiglione, en una amplia zona denominada Triche, en la intersección que conectaba Castiglione-Dotranto a Depresa, pequeña fracción de Tricace y a Montesano. El interior tiene una sala única, donde hay un pequeño altar contrapuesto a la igualmente pequeña puerta de entrada. Dos representaciones pictóricas muestran a la Santa María Magdalena a punto de desembarcar en una playa, muy probablemente Marie de la Mer, para evangelizar al mundo. Un tiempo, alrededor de la capilla, tenía lugar la Feria de los Animales, muy seguida y conocida por las poblaciones locales. Esta fue instituida por Carlos de Borbón el 22 de julio de 1752, como se evidencia en una epígrafe sobre el dintel de la puerta de entrada de la iglesia. Alrededor de 50 metros de la iglesia de Santa María Magdalena está situada la pequeña y evocadora cripta basiliana dedicada al Espíritu Santo, realizada por los monjes basilianos y excavada en una única pieza de piedra calcárea. Al entrar en la cueva, constituida por un único ambiente de forma cuadrangular, se nota un pilar central que rige toda la estructura. Hay un altar obtenido por una única pieza y puesto en la pared derecha con respecto a la entrada. Esta lleva los restos de un mural que probablemente representaba el misterio de la Trinidad, el padre representado con el triángulo sobre su cabeza, el hijo sentado con el crucifijo y el Espíritu Santo representado como una paloma. Según recientes estudios, dista mucho de haber nacido como lugar de culto ítalo-griego, fue al principio un intento mal concebido de hipogeo, luego convertido en lugar religioso. La Marina de Andrano, un tiempo también llamada Feronzo, se extiende alrededor hasta tres kilómetros en la costa oriental de la península Salentina y pertenece al parque Otranto Santa María de Leuca. Su costa, principalmente rocas, comprende la zona Torre y la zona Bote, conectadas por el camino de las ágaves, presentes a lo largo de todo el recorrido. En la zona Torre hay dos localidades marinas muy atractivas. La primera es llamada Grota Verde, por el color de esmeraldo de su mar. La segunda es conocida como Fiume por la presencia de fuentes de agua dulce. La zona Bote comprende la localidad homónima Bote, además de pequeño puerto puesto entre las rocas para dar refugio a los pequeños barcos de pesca y de recreo. Siempre en la localidad marina de Andrano hay Torre Porto de Ripa, una torre de avistamiento que se remonta al siglo XV. de esta, ahora convertida en poco más de una ruina permanece la base de forma circular troncocónica. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.